Alcalde, por lo menos acá en la región y en particularmente en Valparaíso, en las redes sociales se encargaron de informar rápidamente que no había cómo movilizarse, que los censistas no tenían la disposición para poder hacerlo. El metro abrió, el metro tren de Valparaíso abrió sus puertas como un día domingo y no como un día hábil. ¿Cuál es el llamado que hay? ¿Qué pasa ahí con el dispositivo de transporte que supuestamente se había planeado para la ciudad? Yo pienso que ahí hay una pequeña patacoja del proceso. Durante la mañana ha habido harto problema de desplazamiento de los censistas, particularmente en los lugares más alejados. Creo que ahí faltó quizás prever más esta situación. Nosotros podríamos, por ejemplo, haber puesto a disposición parte de nuestro recurso logístico para poder contribuir a eso. No se nos fue solicitado porque había un plan que a primeras luces parecía suficiente para enfrentar esta situación. Sin embargo, creo que eso al correr las horas se ha ido normalizando y nosotros esperamos que esto termine de la mejor manera posible. Aprovechar a hacer un llamado a la locomoción colectiva, entendiendo que es un fin de semana, que ojalá puedan pegarse un par de rondas más de las que están proyectadas precisamente para que nuestros censistas puedan realizar de la mejor manera su pega y además también llegar lo antes posible a sus casas a descansar luego de una jornada.